La trágica muerte de Antonio de Nigris a sus 31 años de edad sorprendió al país entero pues el Tano con toda una vida por delante fallecía en Larissa, Grecia, lejos de casa de donde salió en muy malos términos, ocasionándole una infinidad de problemas en su vida personal y su carrera futbolística. Que pudo haberle cambiado su destino, acompáñame a descubrir como Cruz Azul pudo haber salvado la vida del Tano. Antonio arrancaría su carrera en Monterrey, debutando el 6 de febrero del año 2000 ante Monarcas Morelia y durante los próximos años, Toño anotaría 36 goles en 82 partidos, con este rendimiento sería constante en el tri en el año 2001. En este año participaría en una confederaciones y una copa américa, tras su gran nivel las águilas lo pedían a préstamo pero durante su estadía en los de Coapa, el Villarreal buscaba sus servicios, algo que Toño no iba a dejar pasar, cancelando su contrato con el América para inmigrar al viejo continente. donde en media temporada disputaría 15 partidos, 9 siendo titular, que solamente dejaría la suma de 2 goles en el submarino amarillo. Que no hacía válida la opción de compra, así que tendría que buscar acomodo en otro club español de la segunda división, el club polideportivo Ejido donde solamente lograría anotar la misma cantidad que anotó en el Villarreal, 2 goles. Este bajo rendimiento llevaría al club español no contratar al mexicano de forma permanente y nuevamente de Nigris tendría otro préstamo en el campeón de la Libertadores 2004, el Once Caldas colombiano, donde el Tano disputaría una final ante el Porto quien venía de ganar la Champions. En esta final entre el Once Caldas y el Porto, Once Caldas caería en penales donde el Tano anotaría su penal. En Colombia solamente anotaría un gol en 20 encuentros. Nuevamente otro club no hacía válida la opción de compra, motivo por el cual regresaba a México con el Puebla, que tras 13 partidos y un gol le daba las gracias al centro delantero que encontraba cabida con los Pumas, donde en 22 partidos logró dejar un registro de 4 anotaciones con los universitarios que no fichaban al futbolista, que su siguiente club sería el Santos de Brasil, quien lo firmaba como agente libre debido a que el Monterrey, de tanto cederlo le comunicaba al Toño que este podría hacer lo que quisiera y así llegaba a Brasil, donde disputó dos partidos marcando un gol, motivo por el cual salió rayados exigiendo al conjunto brasileño pagar por el mexicano, quien empezaba su calvario al tener que marcharse a Turquía con el Gaziantepur, donde en su primera temporada con el club turco disputaría 30 partidos anotando 7 goles y 2 asistencias, culminando en la media tabla. En Turquía encontraría algo de regularidad y algo de estabilidad, ya en su segunda temporada con el equipo, este lograría anotar a media temporada 8 goles y 2 asistencias, motivo por el cual el Ancazaspur fichaba al mexicano por un millón de euros, donde anotaría 6 goles y 3 asistencias en una temporada donde había disputado con dos clubes, pero esto le valía para ser uno de los mejores delanteros de la liga turca. Su equipo Ancazaspur terminaría en media tabla, algo que le valdría despertar el interés de muchos equipos que querían llevarse sus servicios. Uno de los equipos que más despertó el interés por el Tano fue la máquina celeste de Cruz Azul, el director deportivo Yayo de la Torre estaba seriamente preguntando por el delantero mexicano para que llegara a reforzar a la máquina de cara al clausura 2009, una máquina que necesitaba gol y necesitaba incorporar a un delantero mexicano porque ya no contaba con plazas de extranjero y el Tano representaba un fichaje ideal para la máquina, que tenía la ventaja sobre los demás equipos que querían los servicios del delantero mexicano debido a que él mismo quería regresar a México, esto lo comunicaría en el siguiente comunicado al tener varias opciones y considerar primordialmente la de la máquina. Me gusta más esta idea de jugar en México que otra posibilidad, si se llega a concretar mi transferencia sería muy bueno para mí. Palabras que dejan ver que Toño quería regresar a casa con su familia debido a que ya con 31 años la máquina significaba la última oportunidad de trascender en su carrera, ya su carrera europea no iba a trascender más allá de lo que había trascendido en Turquía. Tristemente Antonio de Nigris ficharía por el equipo griego Larisa donde encontraría su destino, un destino que fue gracias al Monterrey que no se cansó de molestarlo a lo largo de toda su carrera por esos mugrosos 3 millones que pedía a cada equipo que lo contrataba. Lamentable que para los equipos de la liga MX y los dueños, todos estos jugadores que desafían el pacto de caballeros terminan con las puertas cerradas en su país natal, algo que sucedió con Antonio de Nigris que lastimosamente esos 3 millones de dólares que pedía rayados por él en cada equipo terminó por lastimándolo seriamente cuando quiso venir a Cruz Azul. Quizás este regreso a México pudo haberle cambiado el rumbo a su vida y a su destino, un destino que tristemente terminó de esta forma gracias a que el Tano no quiso retirarse por ese problema del corazón que se le había detectado, pero al estar cerca de su familia al ello saber pudieron haberle demostrado su apoyo y quizás le pudieran haber aconsejado que se retirara de forma definitiva y pudo haber tenido algún trabajo como comentarista, analista, como lo tuvo su hermano después de su retiro. Vallece y en este momento la directiva de Monterrey se quiere hacer pasar como los benefactores y preocupados por la familia. El Monterrey le cerró las puertas a Toño de Nigris y se quieren adornar. No se vale Luis Miguel Salvador, no se vale el señor Lourdeales, no se vale señores directivos del Monterrey. La directiva sigue adornándose. Cuando fueron ellos los que lo sumieron en un problema muy serio. Él hubiera querido empezar y terminar su carrera en el equipo que más amaba que era el Monterrey. Lastimosamente todo ese pacto de caballeros y quizás la forma de cómo dejó a la América tras tres partidos dejó un mal sabor de boca en los altos rangos de la liga MX, que son personas verdaderamente despreciables, rencorosas, tal como lo fue Javier Aquino con Cruz Azul que terminó siendo traicionado por la máquina. Descubre más sobre esta historia en este video. Gracias por ver el video.